Música 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 Sabor a salsa Escúchela Luce romántica Si querrían por favor Escúchela Si tuviéramos palabras que decir Evítaselo para Luis con todo el amor del mundo Lo dice mal Para Luis Que Jesús es un saludo sobre el patrimonio ¿Qué cosa? ¡Origa, César! ¡Ajá! ¿Cómo lo dice? Todos los restos No vi Para Oiga Esta locura para usted criminal La oferta sigue Un pal de respeto Vamos a llamarnos al ser Y al ser jurídico Te pido Y Miguel No me siento yo Ahora Por ti Y si Me siento tan solo Que lo sabes Yo siento mucho interrogante Salud para el famoso, para el choco y el corte. Dice, no llores, falleces, nomás se acuerde a ti. ¡Adiós! Salud para el famoso, para el choco y el corte. Salud para el famoso, para el choco y el corte. Salud para el famoso, para el choco y el corte. Salud para el famoso, para el choco y el corte. Dice, no llores, falleces, nomás se acuerde a ti. Salud para el choco y el corte. 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 Y si no pido olvidar el amor así Siento que tengo en mi mente, solo solo y también Y si no pido olvidar el amor así Porque una montaña no se puede perder Y si no pido olvidar el amor así Olvidar tus labios, olvidar tu piel Y si no pido olvidar el amor así Otra bola sin un caetón Y si se va Y se va Y se va La llora es Juanita Acá No llores Juanita Y si no pido olvidar el amor así Y si no pido olvidar el amor así Si no pido습니다 sin un caetón 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 y sin un caetón de diferencia Gracias por ver el video.